ecuatorianos en el exterior cristian novoa se destacó en la nueva jornada de la premier lee de rusia el ecuatoriano marcó desde los 12 pasos en la victoria por la mínima del sochi ante el rostop el equipo necesitaba ganar sí o sí para no perderle la pisada al líder el seni con la intervención del bar se pitó penal en el tiempo suplementario minuto 92 el encargado fue el ecuatoriano consiguiendo el segundo tanto al hilo el tricolor fue elegido como la figura del equipo yorkaev rehazco sumó minutos en el news por la liga argentina el ex jugador de la liga de quito aportó con una existencia para una de las anotaciones del equipo el partido terminó en una goleada del news al atlético tucumán richard carapaz se ubicó en el puesto 20 en el contrarreloj individual del tirreno adriático prueba de siete etapas preparatoria para la corsa rosa su objetivo de temporada de camino hacia el giro de italia leonardo campana anotó su primer gol en la mls en la derrota del inter de miami la tarde del domingo continuaron las emociones en el major league soccer el inter de miami se enfrentó al austin el delantero tricolor anotó un golazo a los 52 minutos de juego el primer gol de la competencia a pesar del tanto el inter de miami fue derrotado 5 a 1 el joven ecuatoriano jeremy sarmiento de 19 años tuvo una entrevista muy a fondo con la página oficial del brighton habló sobre cómo fue todo el proceso para llegar al club inglés aficionados del querétaro y atlas se enfrentaron en una pelea campal donde familias tuvieron que ser resguardadas en la cancha durante la jornada 9 del torneo clápsula 2022 de la liga mx del fútbol mexicano en el estadio corregidora de la ciudad de querétaro jose el tin algulo saltó de titular con los gallos mientras que fidel martínez y jefferson montero esperaron su turno de actuar en la banca sin embargo la brutal pelea provocó que el partido fuera suspendido al minuto 62 cuando el atlas estaba en ventaja 0 a 1 el presidente de la liga mx del fútbol mexicano michael arriola en una entrevista para el canal deportivo 2dn calificó de inadmisible y lamentable lo ocurrido en el estadio dijo que se castigará ejemplarmente a los responsables por la ausencia de seguridad en el estadio la seguridad de nuestros jugadores y afición es prioridad este martes 8 de marzo se llevó a cabo una asamblea extraordinaria por parte de la liga mx con la finalidad de dar una resolución ante temas que no han quedado del todo claros sobre los acontecimientos de la violencia ocurridos en el estadio corregidora mismos que se convirtieron en una noticia con impacto negativo a nivel mundial